Soy el mero mero de todas las muchachas Si yo soy el mero mero, sí señor, se las voy a dedicar, cómo no Para todas las muchachas bonitas que me quieran conocer Que me brinden cigarrillos chiquititas, no las puedo comprender Soy el mero mero de todas las muchachas, soy el mero mero para hacer el amor Soy el mero mero de todas las muchachas, soy el mero mero para hacer el amor 10 años más consentidas, sí señor, que me empiezan a querer, cómo no 10 años más consentidas, sí señor, que me empiezan a querer, cómo no Si me brindan su cariño, no me olviden corazón Yo soy el mero que las quiere con el alma, el mero mero, sí señor 10 años, 10 volúmenes salvajes, no los pierdan de vista Soy el mero mero de todas las muchachas, soy el mero mero para hacer el amor Soy el mero mero de todas las muchachas, soy el mero mero para hacer el amor Si yo soy el mero mero, sí señor, se las voy a dedicar, cómo no Si yo soy el mero mero, sí señor, se las voy a dedicar, cómo no